¿Cuál es la dinámica de funcionamiento del Sendero Seguro Cogland? Con referencia a lo que me estás preguntando, el Sendero Seguro de Cogland, a diferencia del Sendero de Villurquiza, la mayoría de la población estudiantil no se dirige a las estaciones, sino que se dirige a los medios de transporte, y muchos lo hacen cambiar. Por lo cual está diagramado de tal manera que, teniéndose en cuenta la ubicación de los colegios, tengan una salida rápida de la avenida Monroy, la avenida Ugarte y la avenida Congreso.